En BTG Pactual invertimos en el crecimiento de nuestros colaboradores brindando todo el apoyo necesario para el logro de sus objetivos, llevándolos a sus más altos niveles de desempeño. Las personas se esfuerzan por dar día a día lo mejor de sí mismas. Por esta razón, anualmente y como parte de nuestro proceso de gestión del desempeño, luego de un rigoroso análisis se determinan quiénes son las personas que representan un modelo de los principios y valores de nuestra compañía. De ahí nace BTG Pactual Excelentes. Las personas con desempeño calificado como excelentes son reconocidas públicamente a nivel global en toda la organización. Son invitadas a nuestra casa matriz en Brasil y participan en un workshop para desarrollo de habilidades de liderazgo diseñado y dirigido por un profesor de Harvard. Este reconocimiento excelente en BTG lo recibo como la culminación de unas metas muy altas que nos habíamos puesto, pero no solamente como un reconocimiento personal, sino como un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Fix Sales. El reconocimiento de ser excelente es algo muy gratificante, que me llena de orgullo, que me hace saber que el trabajo y el esfuerzo realizado durante todo el año fue muy bien reconocido por mis compañeros de trabajo y por todas las personas que de alguna u otra manera me apoyaron durante ese año realizando todas las actividades y cumpliendo con todas las metas y los objetivos propuestos. Uno nunca se imagina que lo puede lograr, lo veía súper lejos y tener esa sensación de que sentarse y que te digan, hoy te queremos reconocer, fue la sorpresa y el regalo más grande porque fue lo que más me disfruté. Este reconocimiento que nos han hecho es una demostración de que eso es verdad y es una alegría muy grande no solo para mí sino para todo mi equipo y para mi familia el tener ese reconocimiento. Excelentes es una muestra de nuestra cultura enfocada en el cliente, hacia el cliente y para el cliente.